Aprovechó para felicitar a las mujeres militares dominicanas y las civiles con motivo del Día Internacional de la Mujer. Aprovechó para felicitar a las mujeres militares. Aprovechó para felicitar a las mujeres militares. En la cuarta posición se encuentra Secreto, quien tiene 7.557 votos. El merengue se hizo presente en la quinta casilla con Miriam Cruz, quien ha obtenido 6.724 votos. Daquero ocupa la posición número 6 con 6.288 votos. Le sigue Alex Matos con 5.926 votos. Marta Heredia tiene 5.336. Le sigue el poeta Callejero con 4.963 votos. Y Prince Royce con 4.687. Violeta Ramírez, Noticias Telemicro. Cierre de esta emisión, solo agradecer a Dios por la existencia de las mujeres. ¿Qué sería de nosotros y las mujeres? Gracias a todas las mujeres que siguen esta emisión de Noticias. Gracias a Dios por darme a mi madre y a mis hermanas y a las amigas. Y quiero felicitar a Yoleni Francisco Rodríguez en Santiago, una mujer y que cumpleaños en el día de hoy. Para ella nuestro cariño, nuestro aprecio. Y también de alguien que le quiere que esté aquí sucediendo esta cámara en este momento. También saludos al flaco del año, Fray Peguero. Cumpleaños también, peluquero en Billy Headbress Spat. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias. Mañana será otro día. Felicidades mujeres, siempre desde el corazón. Mucho cariño. Hasta la próxima.